Esta es una producción de Fiat Lux México Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos en cambio comen y beben? Jesús les contestó ¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán Les dijo también una parábola Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo Porque echa a perder el nuevo Y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo Nadie echa vino nuevo en odres viejos Porque el vino nuevo revienta los odres Y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos Y así se conservan el vino y los odres Y nadie, acabando de beber un vino añejo Acepta uno nuevo, pues dice El añejo es mejor Palabra del Señor Comentario al Evangelio ¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Gracias a que los escribas y fariseos reclaman el ayuno de los discípulos de Jesús Tenemos esta idea del cambio de alianza en el pueblo de Israel Jesús se presenta como el esposo de una alianza nueva Y si Él es el esposo, mientras esté en el mundo Sus amigos no tienen por qué ayunar Su vida pública se asemeja por ahora a un gran banquete de bodas Vendrá un día en que les quiten al esposo Y entonces sí ayunarán Alude a los tres días entre la muerte y resurrección de Jesús Que están por venir Queda claro que si los discípulos de Juan Ayunan igual que los fariseos Es porque no reconocen el cambio de alianza anunciado por su maestro Se han quedado en una costumbre institucional Y no están yendo a la vida nueva de Jesús Igual que en aquel tiempo Hoy mismo parece que la fuerza de la costumbre Nos hace rechazar el cambio La novedad Sin embargo, frente a este Evangelio Estemos dispuestos a un llamado Que no caduca Ni se institucionaliza Vivamos la novedad Y la libertad de nuestra fe Si Jesús es nuevo para nosotros Seamos nuevos para Él Hagamos una alianza de amor Adecuada a nuestras circunstancias Vivamos la vida como un banquete de bodas En el que participamos de la alegría de Jesús Como esposo Que nos muestra la belleza de su esposa La esperanza de la vida futura Y el gozo de experimentar desde ahora El amor infinito de Dios Visita nuestra página www.fiatluxmexico.com 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 www.fiatluxmexico.com